Esa enfermedad es silenciosa, viene despacio, no se detiene. Y yo decía, no quiero verme así. Dame otra oportunidad. Regálame más tiempo. Sueño de ti, sueño de qué, sueño de nada. Hace un año más o menos fuiste sometido a una operación muy delicada. A partir de entonces te has estado recuperando. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Lo llevo exactamente como siete meses después de la operación. He reflexionado tanto, he meditado tanto, me he hecho tantas preguntas, me he respondido tantas. Y Dios, por supuesto que me ha respondido tantas preguntas. Cuando uno va tan deprisa por la vida y no se detiene, porque no sabe cómo parar. Mi esposa me decía, tienes que parar. Yo le decía, no sé cómo parar, no sé cómo hacerlo. No sé cómo frenar. Y bueno, hasta que Dios, de esa forma mágica de Cristo, pues te dice, bueno, si no te paras por las buenas, te voy a parar por las malas. Y eso fue duro, muy duro. Cuando te diagnosticaron esa enfermedad, ¿por qué no lograste parar? Porque fue hace muchos años, ¿no? Porque, no sé, seguía cantando. Yo sentí que la voz me cambió un poco. Y fue grabando una canción que se llama Los Amigos. Yo dije, oh, ¿qué me pasó? No pude llegar a la nota. Entonces, sentí que mi tono bajó un poco y se puso muy grave la voz. Y ahí comencé, fue en el año 2000, pero no le di importancia a eso, seguí. Esa enfermedad es silenciosa, viene despacio, no se detiene. Y hasta que, bueno, en el año 2014, ya no pude más. No pude ocultar aquello que me estaba pasando. Y en el último show en Barranquilla, Colombia, dije, no puedo cantar sin oxígeno. Y salí con la bombona de oxígeno. Y ahí se desprendió todo. Cuando yo fui a la doctora que me pidió la pulmonóloga, me dijo, esta enfermedad no tiene cura. Pero si, un paciente se me acaba de morir, era venezolano, por cierto, hace un mes. Y aquí te dicen la cosa muy clara, porque me dicen la verdad pura y absoluta. Y mi esposa y yo reflexionamos y nos vinimos, porque fue un golpe duro. Y yo no sé, uno no sabe cuánto tiempo va a durar. Pero sí había oportunidad, porque me decían antes, el trasplante es la solución. Tienes que decidir entre seguir viviendo o no. Es muerte o vida. Y es una decisión que te lleva mucha reflexión. Te da temor, te da nervio, te tienes fe, tienes esperanza. Un día te levantas fuerte, tienes la fe, otro día te flaqueas. Y lo más terrible de esto es la espera. Cuando pasas todos los exámenes, que son muchos, pues la espera para que aparezca el donante de tus pulmones. Duermes con el teléfono al lado, sigues con el oxígeno, uno se convierte en un niño, yo voy a convertir en un niño de tres años. Mi esposa me hacía todo y Marlene, nuestra asistente. Yo no, yo no podía vestir y no podía hacer nada. Y bueno, un niño de tres años, hasta que vino una llamada de madrugada, le dio a Carolina, ya nos llamaron, vamos al hospital. Fuimos ahí, esperamos 24 horas en ayunas, al final de la noche, al final, final. Van los médicos a la cuarto y me dicen, no sé, no sabemos si es realmente el pulmón o los pulmones. Y yo le dije, hermano, si tienes un solo por ciento de dudas, no lo hagas, no lo hagas, prefiero esperar. Claro. No lo hizo, nos aliviamos, Carolina y yo regresamos y volvimos a la espera, cinco o seis meses más. Wow. Y uno se va, cada día peor, peor, hasta que, bueno, llevo la llamada esa mágica, que me dijeron, ahora sí, vente. Es ahora sí, vente. Es, te pasas de todo por la mente, es una película. Es, te pasas de todo por la mente, es una película, fuimos allá y esperamos, vino la cirugía, salió perfecta. Cuando yo volví en sí, bueno, me sacaron el tubo en dos días, pero cuando pude respirar, sin ese se bombó una de oxígeno. Y yo dije, wow, es como volver a la vida, sí, es un comeback to life, es una oportunidad que te da Dios, a mí, a mí, Cristo particularmente, porque tengo fe en el Señor. Y ya me dije, esto es vivir, porque tú puedes estar sin comer, no sé, ayunas, 20 días, 10 días, sin tomar agua, otra cantidad de días, pero sin respirar, ni un minuto. Ahí se te fue la vida. Cuando empecé a respirar, dije, estoy de vuelta, Dios me trajo de vuelta, con otra oportunidad. Cuando eres el jugador, cuando...